Continuamos con la música que distinga el estado de Oaxaca, ¡ahí les va! Y no te me das que se te quiera Y esto es apenas el comienzo Y destapa las otras copas Y hasta parece que estoy en tierras oaxaqueñas ¡Sí, señor! Y el chiflín de los borrachos ¡Uy! 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 ¡Uy no más! Y no lloro Cada más me acuerdo Y recordando también Que un día salí de Oaxaca Pero Oaxaca nunca salió de mí Y esta chilenita con todo corazón Para mi gente grande que se encuentra bailando ahí abajo ¡Sí, señor! Brinquele, compa ¡Zapatilla de bonito! ¡Zapatilla de bonito! Y esto es por antequera ¿Y cómo bailas esto? De Gloria López Puro sentimiento Puro Oaxaca Ahí les doy un saludito Para toda la gente que radica aquí en el Estado de México ¡Zapatilla de macizo paisano! Y esto es para que no te olvides de dónde eres Hasta ahí este bonito tema para toda la gente que nos acompaña Claro que sí Recuérdenlo Los amigos del Grupo Artequera Hoy para todos ustedes